Soñé una noche, la alegría yo gritaba, porque un piscito me había andado en la barriada. Ya no tenía que lavarme en palancana, ni mis parientas con vecinas cocinaba, ni usaba el bate con toita la vecindad. Pero mi sueño ya se iba triste, siento, porque de menos cantar cosas ya valió. Esa alegría de mi barrio, esa calle de la palma que tanto quiero, donde de niño yo cantaba las copas que derrociaban aquellos buenos chiviteros, la piedra de la caleta donde yo solía pecar. Cuando desperté y comprobé que todo era un sueño, tan grande fue la alegría, que corría por mi cuerpo. Me fui corriendo para la calle ese día, para poder asegurarme que yo seguía viviendo en mi barrio. ¡Gracias! ¡Gracias!